Hola chicas, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy bien, gracias por atendernos. Juana, bueno, a ver, tenemos entendido, ayer nosotros pudimos charlar con Maridé Condino, también que es presidenta de la Comisión de Producción. Se han elevado dos minutos, ¿no? Así creo que se llama la herramienta particularmente, bueno, que atiende a las necesidades, sobre todo, de lo que es comercio no esencial y gastronomía. Contanos un poquito cómo se desarrolló esa reunión, bueno, y en definitiva, ¿cómo son los pasos a partir de ahora? Sí, mirá, la verdad es que vino a partir de una demanda que ya sabíamos que la iba a haber, más también la sé yo, por estar en determinados sectores también involucrada, en mi parte privada, digamos, de que la fase 2, tal y como está establecida, en algún punto había que producir alguna modificación sin faltar a los requisitos de esa misma fase, de que se pudiera permitir trabajar un poquito más en los comercios, por ejemplo, por la situación de que Tandil es una zona muy fría y la verdad es que para que alguien pueda comprar una prenda o pueda comprar lo que necesite en los comercios, más allá de los textiles, los bazares y demás, los que no son esenciales básicamente, pudieran tener algún nivel de ingreso a los comercios. Por eso se decidió, después de hablar, obviamente, con el resto de los bloques del Consejo Deliberante, con Integral y con el Frente de Todos, de poder elaborar una minuta donde se pudiera pensar en el ingreso de, como lo establecimos en el pedido, hasta tres personas. Y en el caso de los gastronómicos, también tener alguna apertura con la situación de los vacunados. Hay gente que ya está vacunada, gente que puede circular y eso no está del todo especificado en las fases y en los decretos que tiene la provincia. Y bueno, una cuestión era poder precisamente permitir a esta gente que tenga algún nivel de circulación como para poder tener algún movimiento de los gastronómicos, que son los que están más complicados en este momento. Porque el turismo sí está autorizado, o sea, no está prohibido, no lo dice, pero al no haber un movimiento gastronómico y al no haber, si alguien está vacunado y quiere venir y no puede ir a comer en un restaurante, es como muy complicado. Entonces, bueno, fueron esos dos pedidos los que se mandaron a La Plata. Bueno, en esto hubo unanimidad en el mandato, en el mandarlo, ¿todos estuvieron de acuerdo con estas medidas? En el caso de la apertura de los comercios sí hubo, en el caso de la gastronomía no la hubo, pero bueno, tampoco es que está cerrada la puerta para poder terminar de hablarlo de cara a la sesión del Consejo Deliberante que vamos a tener la semana que viene. La verdad es que a pesar de la situación crítica en la que estamos sanitariamente, se ha visto un avance muy importante en las vacunaciones. Están dando plazos muy cortos de fecha para vacunarse, gente que ya no tiene comorbilidades. Entonces, es una situación que a futuro, y lo estamos viendo sobre todo en países donde ya han logrado una gran cantidad de vacunación, que para poder asistir a determinados espectáculos o a determinadas cuestiones tenés que estar vacunado. Entonces, se le da una chance más, por lo menos, al sector aquel que se ve más relegado esperando que haya inmunidad. Bien, entonces serían, digamos, capaces de ir a un restaurante, ¿no? Siempre decimos, bueno, puertas adentro por la condición climatológica. Aquellos que tengan una dosis, los que tengan la inmunización completa, ¿cómo se va a establecer y qué tipo de acreditación van a tener que llevar? Van a ser las dos dosis y con los pasos que establece la norma de cuándo va a tener la inmunidad, esperar los 15 días, los 20 días. Ahora, Juana, con dos dosis es muy poca la población que está vacunada, por lo menos en nuestra ciudad. Sí, igualmente eso nosotros lo que hacemos en la minuta es proponer la medida. Específicamente, todo lo que pedimos justamente al Ejecutivo, que es que eleve los protocolos, en esos protocolos está especificado ya con más certeza cuáles son las posibilidades de ingresar. Después se verá si se puede también, y esto por ahí lo pienso en voz alta y lo digo de mi parte, no de lo que termine saliendo de los protocolos y demás, también la gente que tuvo COVID está inmunizada, entonces la gente también podría tener una chance de poder salir. Sí, también tiene la chance de contagiarse. ...transitando la enfermedad, aparte de las vacunas, y que puede también formar parte de esa cantidad de gente. Sí, recordando que también, Juana, porque esto debemos decirlo, la gente que está vacunada también tiene la posibilidad de contagiarse, de contraer el virus y de contagiar a otros. Yo les digo también que eso, digo, quede claro, más allá de la posibilidad de acercarse a un lugar, no va a tener una enfermedad grave, según lo que dicen los especialistas, pero sí, si contra el virus, también tiene posibilidad de contagiar. Exacto, nadie está exento, lo que la vacuna te permite es transitar la enfermedad de una forma leve y no tener que llegar a un estado crítico con internación o con oxígeno, eso es lo que permite la vacuna. Juana... Igualmente, en el aforo de los restaurantes siempre se trabajó con burbujas. Sí. Como que el grupo que va a comer, que es de no más de cuatro personas, generalmente es grupo familiar o grupos muy cercanos, donde la burbuja está creada en ese lugar, si la distancia está y la ventilación está, la situación está asegurada, digamos. Yo, sinceramente, yo he estado todo el año pasado y este año transitando afuera en mi negocio porque soy esencial y he atendido todo el año, he estado asistiendo todo el año al Consejo Deliberante, he tenido que hacer todas las cuestiones que se me ha permitido y siempre he respetado la situación de usar el barbijo, de lavarme las manos, de usar alcohol, de estar en ambientes ventilados, nunca estuve en un lugar que no estuviera ventilado y la verdad que debo decir que hasta ahora he tenido la suerte de que no me he contagiado. Sí. Entonces, también respetando esas normas mínimas yo creo que se puede. Es aprender a convivir. Vos que, bueno, tenés mucho acercamiento a los vecinos, a la gente, recorrés los lugares, ¿no sentís en los comerciantes en general que hay como una desazón de esto de, bueno, juntarse, de pedir, de que elevan, de que más pedidos, que la semana que viene, que la reunión. Y así se va dilatando, van pasando los tiempos en el camino, lamentablemente uno recorre y van quedando muchos negocios cerrados, algunos cerrados momentáneamente, pero que no generan ingresos y sí generan deudas, otros que cierran definitivamente, pero es como que ya es un agotamiento desde lo emocional, psicológico, económico y, bueno, vamos esperando y va pasando el tiempo y algún día volverá la fase 3 o la fase 4. ¿Vos sentís esto de la gente, del comerciante específicamente? Sí, a ver, es en general, la gente está muy agotada. Nosotros acá, cuando el 20 de marzo se votó el primer decreto donde nos confinamos todos a la espera de que se desarrollara la vacuna, le pusimos una expectativa que era la vacuna. Después a esa vacuna llegó el momento de, creo yo, que ahí hubo alguna situación desprolija, de salir a negociar las vacunas que había que traer. No estamos esperando una vacuna específica, estamos obsesionados porque las vacunas lleguen, cualquiera sea, y cualquiera sea porque lo necesitamos para poder inmunizar a la mayor cantidad de gente. Ahí hubo algunas desprolijidades, ahora estas semanas se nota, por las notas que uno ve, por lo que nos cuentan también del sistema de salud pública y demás, es que están llegando muchísimas vacunas. Y se va a lograr por lo menos la vacunación de la primera dosis en una cantidad importante de gente. Lamentablemente es la situación que nos toca vivir, yo no estoy de acuerdo en lo personal, no estoy de acuerdo con que volvamos a estar todos encerrados porque nosotros cumplimos con una parte de nuestro pacto que fue el año pasado, esperar el desarrollo de las vacunas, y la parte que el Estado nos debía proporcionar de que las vacunas llegaran con tiempo, se está cumpliendo parcialmente y por eso estas demoras y esto volver a encerrarnos. Entonces, bueno, más allá de eso, desde mi rol de concejal, yo tengo que también poner un poco de cordura a las cosas y pensar de que esto lo tenemos que transitar esperando que llegue, ya te digo, esta semana y la semana que viene va a haber seguramente muchos turnos, estando muy cerca, ya gente que no tiene comorbilidades, entonces eso nos va a dar un poquito más de aire como para poder, digamos, que se quite la atención que está viviendo la salud, el sistema integrado de salud pública y los efectores privados que realmente es crítica. La verdad que es muy difícil transmitir esto, porque por un lado yo tengo la quiero y deseo que todo se abra y que nosotros tenemos la posibilidad de trabajar y que de hecho, como vuelvo a decir, cumplimos con nuestra parte del pacto el año pasado cuando nos confinamos todos esperando la vacuna. Ahora hay un Estado que tiene que cumplir con su parte del pacto y queremos tener todo abierto. Y por otro lado también estamos, me tocó anteayer asistir al fepelio de Pepe Cinquegrani, que la verdad que no es agradable porque te ves en los dos lados de la, digamos, de la cuerda. Sí, sí. En el lado de la cornisa del que está caminando que ya no puede más y que necesita abrir y demás, y en el lado de la persona que ni siquiera sus familiares pudieron llevar el féretro en sus manos. Despedirlo, sí, es una situación increíble. ...del cementerio con los trajes blancos. Es muy triste. Y en el medio, subsanar esas desprolijidades que hacen que estemos en este momento, en esta tensión. Sí. Juana, a ver, quiero saber si continúa funcionando, si está operativo esta comisión, este comité provacuna que se había realizado, que lo hacían de manera virtual y en el que vos habías solicitado precisamente que te acerquen los nombres del vacunatorio VIP, lo denominamos de esa manera, aquí en la ciudad. Si hubo o no personas que, bueno, se saltearon la fila en su momento. ¿Qué pasó con eso? Mirá, yo le pedí el acompañamiento de una nota, pero para pedir en general. Sí. De lo que se estaba vacunando mal. Y si lo estaba haciendo en el municipio, bueno, es deber, como ciudadanos nuestros, saber y nosotros informar. Eso ya no pasó y, bueno, ahora estamos en otra instancia donde tratamos de trabajar para que llegue, ya te digo, para que se pueda vacunar, para que pueda haber una parte de la gente inmunizada, para que los mayores tengan las dos dos y así no tienen problema, para que los geráticos puedan recibir a sus familiares. Entonces, no nos olvidemos que la gente mayor muere de tristeza. No va a morir de COVID, pero muere de tristeza. Y para ellos un año de encierro es muchísimo. Es lo que, a algunos lo que les queda de vida. Sí, la situación es tremenda. Juana también, bueno, nos están escribiendo aquí. Hay muchos rubros también que han sido olvidados o que, porque se cree que son frívolos, como son el de los boliches, el de los salones de eventos, que todavía hay gente que ha pagado sus fiestas esperando, no es el momento, pero los salones que están, bueno, complicados, pagando alquileres, siguiendo pagando todos los impuestos y que no han recibido ayuda. O sea, el municipio se hace cargo, provincia se hace cargo, Nación se hace cargo. ¿Quién se hace cargo? No. La realidad es que Nación en este momento solo está asistiendo al sector turístico con los REPRO. Los REPRO son unos subsidios que se dan, que a veces llegan y a veces no, por la situación en la que te tenés que anotar, digamos, hay una parte que dice que tenés que haber facturado menos que el año pasado y con la inflación que hubo este año es casi imposible poder facturar igual o menos que el mismo mes del año pasado para poder ser otorgado. Supongo que son situaciones que tendrán que revisar también desde el Ministerio de Trabajo cómo van haciendo esa operatoria o si lo van modificando. Y del municipio, lo que se hizo el año pasado desde la Secretaría de Desarrollo Productivo y, bueno, el sector turístico provincia también está mandando, ahora volvió a mandar un subsidio al turismo como lo fue, ya creo que este es el tercero, pero ahora, bueno, se estaba viendo en función de lo que se habló con el sector, también estaba en la reunión del sector turístico estaba el sector de los eventos y, bueno, se volvieron a rever todo el tema de las exenciones que hay, si alguna quedó sin hacer, se hace. Eso es toda la batería de cosas que por el momento se están aplicando. Bien, Juana, te queremos agradecer muchísimo por esta comunicación con la radio y canal del ECO, ha sido muy amable. Bueno, no, yo les agradezco a ustedes que nos permitan el espacio y, bueno, más que nada el mensaje de cuanto antes nos vacunemos, esperemos que esta oleada de vacunas que vienen, más las que donó Estados Unidos, más las que vienen del fondo COVAX y demás que va a haber, sea un paliativo como para poder salir lo más pronto de este invierno, que además hay otras enfermedades que ya las estamos contemplando y que son igual de complicadas. Seguro, seguro. Juana, nuevamente, muchas gracias, que termines bien la jornada. Bueno, muchas gracias a ustedes y un muy buen fin de semana. Hasta luego. Igualmente.